Un mexicano, hijo de un general, ha borrado sus cuentas de redes sociales y su blog Golden Life, que detallaba su vida de lujo después de que provocó indignación en un país que acaba de elegir a un presidente socialista. Las fotos de Mario Sierra Moncada lo muestran rodeado de productos de diseñador después de ir de compras, bebiendo champaña junto a la piscina, quedándose en hoteles ostentosos e incluso pareciendo viajar en un avión presidencial. Pero cuando sus imágenes recientes haciendo alarde de su riqueza provocaron una reacción violenta, Moncada, cuyo padre es el general Roberto Sierra, afirmó que eran trucos publicitarios para promocionar su blog. Cuando la ira se negó a desaparecer, borró sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter y también eliminó su blog. No está claro exactamente cómo Moncada está financiando su lujoso estilo de vida, pero fue descrito en los medios locales como un empresario y un influencer, así como un entrevistador de televisión. Antes de cerrar el blog, los seguidores de Mario leyeron sobre su estilo de vida viajando por el mundo en jets privados mientras vestía de pies a cabeza con ropa de diseñador. También se jactó de sus amistades con Paris Hilton, el cantante mexicano Alejandro Fernández y los mejores diseñadores como Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Muchas de las fotos de Moncada lo muestran posando con múltiples bolsas de diseñador y entre sus diseñadores favoritos parecen estar Louis Vuitton, Gucci, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Ferragamo, Versace, Prada, Hermes, Armani y Dolce y Gabbana. De acuerdo con los medios locales, su blog también ofrecía consejos sobre moda, tales como poner su look en manos de los mejores expertos. Moncada también afirmó tener acceso a algunos de los jefes militares más importantes a través de su padre, incluidas las conexiones personales con el ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda. También había fotos de Moncada con su padre, incluyendo una de los dos junto a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. En una se les muestra desayunando y fue subtitulada Desayunando con el general, Love you daddy. El escándalo no pudo haber llegado en un peor momento para su padre, luego de una contundente victoria del político socialista Andrés Manuel López Obrador en las recientes elecciones presidenciales en México. La disputa fue tan severa que incluso el presidente fue forzado a negar que hubiese permitido que el joven viajara en un avión presidencial. Una declaración dada a conocer por el portavoz presidencial Eduardo Sánchez decía, como todos sabemos, cualquier persona con una cuenta de Facebook puede decir cualquier cosa acerca de sus publicaciones. Moncada también trató de restar importancia a su anterior afirmación de estar en el avión presidencial al decir que realmente solo había sido fotografiado dentro de un simulador de vuelo. Su padre es el embajador de México en Guyana y ahora se están haciendo preguntas sobre cómo su hijo podría tener acceso a un estilo de vida tan lujoso aparentemente. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.